Desde hace mucho tiempo, hemos sido testigos de fenómenos que trascienden nuestra comprensión y despiertan nuestro asombro. Uno de estos eventos celestiales que ha cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos, es el eclipse solar. En este video nos adentramos en el misterioso mundo de los eclipses solares desde una perspectiva bíblica, explorando su impacto y las interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. El eclipse solar es un fenómeno natural que ha desconcertado y maravillado a civilizaciones desde tiempos inmemorables. Es cuando la luna, en su danza cósmica, se interpone entre la tierra y el sol, sumiendo parcial o totalmente en la oscuridad a regiones de nuestro planeta. Este espectáculo celestial ha despertado la curiosidad y la admiración de generaciones, llevándonos a preguntarnos, ¿qué nos revela la Biblia sobre este impresionante fenómeno? ¿Existen profecías que lo anticipen? Acompáñanos en esta exploración, mientras desentrañamos los misterios de los eclipses solares desde una perspectiva bíblica. La palabra eclipse no aparece en las escrituras, pero encontramos relatos que describen la oscuridad durante el día, surgiendo una conexión con este fenómeno cósmico. Uno de los relatos más significativos se encuentra en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 27, versículo 45, que narra la crucifixión de Jesús y la oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Un evento que ha intrigado a eruditos y creyentes por igual. Otro pasaje relevante se halla en el libro de Amós, específicamente en el capítulo 8, versículo 9, donde se profetiza la ocultación del sol al mediodía y la cobertura de las tinieblas sobre la tierra, planteando interrogantes sobre su posible relación con los eclipses solares y su significado en el contexto espiritual. Más allá de su manifestación astronómica, el eclipse solar ha adquirido profundos significados simbólicos en la Biblia. Para algunos representa una advertencia divina sobre los peligros de alejarse de la verdad y la justicia, mientras que para otros es una señal apocalíptica, un presagio del fin de los tiempos y el juicio final. Estas interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y nuestro papel en el cosmos. A lo largo de la historia, cientos de eventos astronómicos han sido interpretados como profecías relacionadas con los eclipses solares. El eclipse de Fátima en el año 1917, presenciado por testigos que afirmaron ver fenómenos sobrenaturales. Y el eclipse de 2024, han sido vistos por algunos creyentes como señales divinas, llamando a la reflexión y al arrepentimiento en un mundo lleno de desafíos espirituales. Estos eventos astronómicos extraordinarios han inspirado creencias y prácticas religiosas a lo largo de los siglos, demostrando el profundo impacto que los fenómenos celestiales tienen en nuestra conciencia colectiva. Además de los eventos específicos relacionados con la oscuridad durante el día, varios pasajes bíblicos aluden a la idea de que el sol se oscurecerá y la luna perderá su luz antes del día del Señor. Textos como Ezequiel 32.7 que dice Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Joel 2.10 Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Joel 2.31 El sol se convertirá en tinieblas y la luna se tornará de color rojo antes que venga el día del Señor grande y terrible. Joel 3.15 El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Mateo 24.29 Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Apocalipsis 6.12 Vi cuando el cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como silicio hecho de cerda, y toda la luna se tornó en color rojo. Apocalipsis 8.12 El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera, y el día no resplandeciera en su tercera parte, asimismo la noche. Lucas 21.25 Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Estos textos revelan la fascinación y la interpretación espiritual de estos eventos celestiales a lo largo de las escrituras, ofreciendo una mirada única a cómo las antiguas civilizaciones percibían y comprendían los fenómenos astronómicos. Aunque la Biblia no aborda directamente los eclipses solares, su influencia en el pensamiento religioso y la interpretación de los fenómenos naturales es innegable. Los eclipses solares nos invitan a contemplar la complejidad del universo y nuestra posición en él, recordándonos la interconexión entre la fe, la ciencia y la comprensión de lo divino. En última instancia, estos eventos nos desafían a reflexionar sobre nuestro papel en el cosmos y nuestra relación con el Creador, abriendo las puertas a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. Si quieres saber cómo se ven las sombras durante un eclipse solar, mira el video que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!